Es usted que canta cuando me desabrastra Si esta no hay algo que la otra vez Que vuelve a entrar de nuevo a su cristal Hoy va a ver como usted muere el baile En la cabeza donde moría Y se sienta va a ser un mensaje Como una tierra desconocida Que vive en su feliz día A ver la tierra de los reyes Es usted que canta cuando me desabrastra Que vuelve el centro de la humanidad En la cabeza donde moría Al lluvia de los reyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!